El chef David Pellini nos prepara este platillo llamado bóngole a la carretera, delicioso. Pondremos a dorar unos 8 dientes de ajo en aceite de olivo en reahogo. Una vez dorado le apagamos. Vamos a utilizar nuevamente esta almeja, la bóngole. Apagada la cacerola vamos a formar capas de productos, en este caso iniciamos con la bóngole. La extendemos en la base de la cacerola. Añadiremos un poco de puré de tomate. ¿Recuerdan esta salsa verde? Molienda de aceite, perejil y ajo, añadimos un poco. E incorporamos todo. Añadimos la salchiche que es un tipo de carne molida especiada. Después de ello incorporamos la papa. Sazonamos con sal y pimienta molida. Formaremos esta estructura dos o tres veces hacia arriba. Añadimos un poquito de agua, tapamos, encendemos el fuego, fuego bajo y lo dejamos cocinar alrededor de 25 a 30 minutos hasta que la papa esté suave. Y servimos.